¿Sabe usted qué es la radiación ultravioleta? Es el factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres de piel. En Oaxaca, en la última semana, la radiación ultravioleta ha alcanzado magnitudes peligrosas. De acuerdo al vocero de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Roberto Flores, ha llegado hasta 12 puntos, lo que está catalogado como muy alto. Principalmente tenemos registros de altas temperaturas en la zona del Istmo de Tehuantepec y La Cañada, que hemos tenido los reportes de 40 grados, arriba de 40 grados centígrados, y es donde la población ha sido más afectada en relación al tema de calor. Por ello, ante las temperaturas extremadamente calurosas durante el día, recomendó protegerse y evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Aunque con el cambio de horario se ha ampliado el margen a las 6 de la tarde. Las recomendaciones son vestir ropa holgada y de colores claros, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, tomar agua abundante aunque no tenga sed, comer alimentos frescos, frutas y verduras, y utilizar protector solar preferentemente mínimo, factor de protección solar 15, usar lentes de sol, gorra o sombrero. Una temperatura de 44 grados centígrados y en la capital de 39 grados centígrados, capital oaxaqueña, son las temperaturas más altas en lo que va de la temporada de calor, o de que comenzaron las altas temperaturas, y bueno, derivado de esto, pues en el Istmo se han estado sintiendo estas altas temperaturas, que derivan en lo que son los rayos ultravioleta o la radiación que mencionas. Bueno, informarte que los rayos ultravioleta se miden en puntos. En la zona del Istmo de Tehuantepec se han tenido registros de 12 puntos, es decir, extremadamente temperaturas, digo, perdón, radiación alta, y bueno, algunas de las afectaciones que provocan estos rayos son principalmente cáncer en la piel, provocan incluso cataratas en los ojos, envejecimiento prematuro de la piel, y también pues golpes de calor, que generalmente son atendidos por los servicios de salud, que son los que se han dado con más frecuencia. Entre otras recomendaciones, no permanecer en vehículos con puertas cerradas, jamás dejar en un vehículo al sol a bebés, niños, personas adultas mayores, o personas con condiciones de discapacidad, reforzar medidas también con las mascotas, ya que también sufren golpes de calor. No realizar actividades al aire libre durante las horas de 10 de la mañana, incluso hasta 5 o 6 de la tarde, que todavía se sienten los rayos del sol. Por supuesto, utilizar ropa holgada. Y bueno, en relación a la radiación, es no permanecer más de 15 minutos en lugares como son el pasto, son las calles, las banquetas, y también zonas de arena, que es donde se concentra, o por este material concentra más la radiación. Por supuesto, también utilizar bloqueador en las partes donde, o que se exponen, ¿no?, del cuerpo a los rayos del sol, y mantenerse hidratado constantemente, bueno, que son parte de las recomendaciones para evitar los golpes de calor. Y es que dijo, los efectos de la radiación ultravioleta no son inmediatos, sino a largo plazo, y pueden causar daños en la piel, como manchas, pecas o lunares, además de quemaduras, y en mayor extremo cáncer en la piel. Por ello dijo, es necesario mantenerse informado de los comunicados que diariamente la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca emite acerca de la radiación solar y temperaturas en las distintas regiones del estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.